La educación superior es la gran promotora de la movilidad social y la reestructuradora por excelencia de la colectividad humana. Cuando un país pone en marcha una educación preuniversitaria de calidad, su mejor inversión es la destinada a mejorar la educación superior, pues es a través de ella cómo los seres humanos pueden aumentar la producción de mejores bienes y servicios al disponer de mayores conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y actitudes para incrementar el bien común. Al ser la educación un elemento sustantivo que contribuye al crecimiento social, económico, político y cultural, así como medioambiental de la sociedad, es deber de las universidades orientar la prestación de sus servicios hacia el logro de los objetivos más trascendentales de la colectividad nacional. La educación superior es un eje transversal multidisciplinario y transdisciplinario, relacionado con otras dimensiones claves que contribuyen a mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades básicas en un marco de respeto a la dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!